Bueno, y pasar más de un año en el espacio fue una proeza para el astronauta Frank Rubio, cuyos orígenes son latinos. Rubio es médico y piloto militar, también superó el pasado 11 de septiembre a Mark Van De Geek como el astronauta de la agencia espacial estadounidense que más tiempo ha pasado en órbita. Hoy tuve la oportunidad de hablar con él sobre esta inolvidable experiencia. Bueno, de verdad que ha sido excelente estar de nuevo con mi familia, estar en la tierra y disfrutar un poco de estar afuera y comer lo que quiera. De verdad que ha sido excelente. Pero me imagino que también es un proceso, ¿verdad? Porque después de tanto tiempo en el espacio es difícil volver, no sé, a caminar, a respirar, a comer. ¿Cómo es eso? Gracias a Dios mi cuerpo se ajustó muy bien. Lo único que sí dolió un poco más de lo que esperaba fueron mis pies. Y eso es porque sin caminar o sin pararse por un año entero, creo que no estaban preparados para hacer su trabajo de nuevo. Los titulares decían Frank Rubio, astronauta, está varado en el espacio. ¿Qué estaba pasando por tu mente? ¿Estabas preocupado? Bueno, de verdad que preocupado no, porque uno está enfocado en la misión y en lo que es necesario para mantener la estación y hacer su trabajo. ¿Cómo era tu rutina durante esos 371 días? Bueno, mucho trabajo. Al fin del día la estación todavía cada día hay muchos experimentos de ciencia que se tienen que hacer. El mantenimiento, porque la estación ya tiene 23 años, entonces cada día uno tiene que hacer un poco de mantenimiento. Y de vez en cuando uno puede disfrutar de la ventana y ver nuestro increíble mundo y disfrutar como la belleza de esa vista. ¿Qué tan importante para ti es tener esa herencia latina y seguir representando a nuestra comunidad? Para mí es un gran orgullo poder representar a todos los latinos. Y si Dios quiere, van a haber muchos más latinos que van a poder ir al espacio en el futuro. ¿Cuál ha sido la clave de tu éxito? Más que todo, tener un buen equipo en términos de mi familia, el apoyo que siempre he sentido. Y como cualquier otra persona, ¿no? Es trabajar fuerte, la dedicación y saber que cuando uno se pone a la mente algo, es de no parar hasta que ya sea terminado. Y Frank, entre tus logros durante esta misión está que cosechaste un tomate, el primer tomate en el espacio. Pero después hubo un gran misterio porque se perdió ese tomate. Cuéntanos qué pasó. A veces las cosas se pierden. Usualmente se encuentran en un día, una semana, pero no tuve la suerte. Gracias a Dios, mis compañeros ya los encontraron. Bueno, lo que pasa es que él cosechó un tomate en el espacio y después se perdió el tomate. No sabe que se hizo el tomate y ya empezaron a acusarlo de que se lo había comido. Pero al final encontraron el tomate. Así que no, sin duda, él es un gran ejemplo a seguir para muchas personas que quieren llegar hasta el espacio también. 371 días, imagínate. Imagínate tener la paciencia también de esperar a ver cuándo vas a poder regresar a la Tierra y además hacerlo con tanto orgullo, con tanto trabajo realizando también estos experimentos científicos. Y súper positivo, él nos da energía. No, y imagínate, hijo de una mamá soltera, salvadoreño, sin duda, un orgullo latino.